Hey que tal como andan amigos de youtube aqui estamos con un nuevo video para el canal En un gameplay indirecto de Final Fantasy 4 Y asi como veran aqui la nueva modalidad de juego de androids Bueno aqui es donde creo que empezaremos la primera aventura de nuestra primera noche Recuerden que voy a subir videos de los lunes y miércoles de puros gameplays Fin de semana uno que otro y de variedad Ok bueno empecemos Noche 1 Me recomendaria que me pusieran si quieran que su dato daria mas Faina San Freddy o que le cambiara A ver aca No hay nada Echenle la luz Como notaran ando un poco enfermo de la garganta pero No queria dejar a mis suscriptores sin un video A ver aca A las 12 de la madrugada Esto es lo que no entiendo porque le dejan a un niño A las 12 am que juegue En que sus papas no esten Con un oso terrorifico Wow Pero que padres tan pero tan Generosos con ese niño Ok Vamos a ver aca No hay nada Pero no me escribieron tan pronto Ay perdon A ver aca No hay nada Tampoco A ver aca este oso Hola 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 Malito oso A ver aca no A ver aca no a ver aqui A ver La 1M Y no puedo creer que este niño En vez de estar jugando todavia Se mete a la cama por si mismo Si no sabe que lo matarán Pero no A ver Cerramos Abrimos Cerramos Abrimos A ver Aprovechamos la luz Si No hay nada Por que esta no sale nadie Maldición A ver A ver No hay nada de luz 2 AM Y todavia este niño sigue jugando Wow No lo creo A ver la luz No la quiero echar porque Oigo ruidos Ok A ver Y diran Por que no sigue el audio del sonido Por que tambien doy grabar Como que tengo muchos problemas Al grabar con mi teléfono Igual que con mi Xbox A ver aca Siento de que alguien va a venir de aca Algo me dice A ver vamos para aca Y no hay nada Hola No no hay nadie Estuviera bien raro si me hubieran contestado Hola Ok no Si no eso me daría miedo Y aventaría el teléfono No quiero checarme 3 AM Ya duérmete maldito niño Por favor Ah pero en la mañana Como anda Uy Uy que era eso Oh dios Empiezo a tener un poquito de lag Ok Ok No hay nada 3 AM Y siento que me van a estremear Ok no hay nada Maldito oso A ver no hay nada Vamos Ay no manches 4 AM No lo puedo creer Hola No hay nadie Hola 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 A ver aca Después no llegue alguien y me escribí Tengo miedo Dice en serio A ver ni nada 4 AM Y ay Dios Ok sigamos Ay Ay Me había asustado con el oso A ver 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 Acá vamos en este cuarto No hay nada Ok A ver aca Tampoco hay nada A ver No se donde Creo que Debería fijarme atrás Si Como lo sospechaba Oh no manches 5 AM Gente lo podemos Hacer Y espero no me salga Un maldito screamer A ver A ver A ver A ver Esperen no me salga Un screamer Y me mate Por favor Es lo único que pido Ok Vamos Armario No hay nadie Vamos Ay ¿Qué pedo? Salió algo de ahí Ok Espero no me van a screamer Espero ir Ay Ay güey Alguien salió de ahí ¿Quién era Bonnie? Ok Pero qué pedo güey No mames Bueno gente Espero que les haya gustado el video No olviden suscribirse Mañana subiré a la otra parte Bueno Hasta la vista No me va a dar